¡Vamos camino a la gran marcha de los gremios y la ciudadanía de Córdoba en contra de este ente para que no pase compañeros! Mensaje contundente. Los empleados municipales ratificaron el rechazo al ente de obras y servicios públicos. En otra nutrida y ruidosa Asamblea General, celebrada mientras se trataba en el Consejo el proyecto, Rubén Daniele ratificó la continuidad del plan de lucha. Ya están empezándose a ponerse más o menos, ¿qué mierda es esto? Porque todos preguntamos, ¿qué mierda es? Y después agregamos la pregunta, ¿y para qué? Si todo esto se pudo hacer sin un ente, ¿por qué tiene que estar el ente? ¿Se entiende? ¿A dónde está? Que lo expliquen ellos, porque lo que es la explicación del candado no le alcanza a nadie. ¿Saben qué necesitamos? No, en el fondo, yo quiero que ese vecino que vayamos a chocar, no lo estemos hinchando las pelotas en ese momento, porque te va a tirar con el volante en la jeta. Entonces, ¿qué ingenia se la? Ya le dije a alguno yo, ¿cómo podemos? Expresión de protesta, va a haber ruido, va a haber esto, va a haber aquello, ya lo hago, déjalo pasar. Y le da algo, ya vamos a ver cómo nos organizan. Porque ellos tienen la cabeza en el lunes. La verdad que tienen ahí en la cabeza en el lunes, yo le dije, mire, nosotros el lunes son 30, como mínimo. Y yo pinta que van a ser 40, después van a ser 50, después van a... Vamos a llegar a 100 lugares en toda la ciudad, haciendo nuestra asamblea. Como había sido votado el martes pasado, el próximo martes, todos los que estamos aquí, más los que están faltando, nos volvemos a juntar a las 11, acá el próximo martes, y ahí delineamos lo que sigue de este plan de lucha, que no va a terminar hasta que no se termine el ente, carajo. Bienvenidos, CPC, mi padre. Bienvenidos, CPC.